Clasicazos que seguimos cantando, que no sé, Noviembre Sin Ti sigue figurando en las listas de música, de las radios habitualmente, acá en Argentina, viste que son quizá algunas noches con algunos lentos, viste que ponen acá la radio, y de repente suenan ustedes con esos clasicazos, y hoy en día siguen tirando éxitos para todo el mundo. Digo, ¿es muy difícil mantenerse presente? Oye, primero que nada, tengo que aclarar que definitivamente Noviembre Sin Ti, creo que esa canción la hizo Argentina prácticamente, o sea, creo que fue la que decidió que ese iba a ser el sencillo de rake, el single, ¿no? Yo me acuerdo mucho ahorita que mencionabas eso, alguna visita que fuimos a Argentina, que nos decían en las entrevistas, o más bien nos preguntaban, ¿qué se siente estar en el número uno? Y haberle quitado el puesto, no sé, creo que era Shakira en ese momento, no me acuerdo si era con la tortura, no me acuerdo qué canción era, pero era como, ¿cómo le hacen así? ¿Cómo puede ser eso, no? Y es bonito, por eso le tenemos mucho cariño a Argentina, porque siempre nos ha tenido, pues, como que mucho amor a nosotros y nosotros a ellos, y sí te puedo decir que ha sido difícil mantenerse, sí, definitivamente, más que nada porque tú bien sabes que han habido muchos cambios en lo que es el pop en la música, ¿no? A lo mejor alguna vez el rock fue a lo mejor el pop, o lo más popular, por decirlo así, luego fue el pop estilo balada, como el que hacíamos, luego de repente llega el urbano, con todo, y... Y ustedes surfean en todos los sonidos holgadísimos, y digo, y los potencian, les quedan cómodos esos sonidos. Sí, o sea, esa es la percepción de la gente, y eso es lo que más nos gusta, que piensen, nos gusta que Rey que esté haciendo esto y que suene bien o que lo entienda, ¿no? Pero la verdad es que nos hemos tenido que poner en lugares muy incómodos, como compositores, como cantantes Jesús, nosotros como guitarristas, pero ese lugar incómodo siempre nos ha llevado a un lugar bueno, que es el en que estamos ahorita, y me refiero a incómodo por explicarte un poquito más, porque de repente llegas tú con un compositor del género urbano, o un productor, y te das cuenta que componen diferente que tú, con un estilo, con palabras diferentes, con melodías diferentes, con producciones distintas, que eso siempre dice que hasta la manera de cantar, es como casi casi nos dijeron a los tres, todo lo que ustedes saben hacer, está muy bueno y lo admiramos, pero olvídense eso, ahí les va, aprendan esto, entonces, ha sido un proceso difícil, pero muy enriquecedor.